¡Suscríbete! Sobre otro grupo Las rusas no quieren ser favoritas Dicen que están en fase de reconstrucción cara a Londres ¡El lanzamiento y el gol! Llegó el tanto de Marta Vangue Por fin se estrena la Canaria La jugadora del time Isbert Anés Perfecto, otra vez el movimiento en ataque ya Con mucha más calma, con mucha más pausa Están abriendo brecha en la defensa Inicialmente muy activa por parte de Costa de Marfil Pero ahora Marta que se muestra absolutamente letal En las situaciones de individuos De Oña, como siempre, fajándose en los 6 metros Con quien haga falta Es lo que cariñosamente denominamos la Ichaco Connection Se conocen muy bien Macarena Aguilar Y Begoña del equipo navarro de la Liga Y el gol ahora de 7 metros 2 de 4 para España Manguea anota su segundo gol Primero de penalti 10-9-1 arriba La mente a Begoña Fernández Barnó, busca a Bea, Manguea Hasta la cocina Golazo de la Pantera Marta Manguea anota 2-0 España Perfecta la penetración Lado derecho después de ese cruce En el lado contrario Marta De Nelly Carla La que lanzará el penalti Ahí va Manguea Gol de Manguea de penalti España que recupera los dos de ventaja 3-1 Decíamos que había funcionado muy bien otra vez Una pareja de gran nivel Raului Sabroso ya quisiera muchos como este Nuestra pareja que está orbitando por la otra parte del cuadro El lanzamiento de Manguea y el golazo Golazo de Manguea Tercero de la Canaria Tenemos representación española en diversos ámbitos también A Raului Sabroso Nuestros árbitros canarios en el grupo A Con Liguea No digo mejorar Simplemente pulir Sí, está claro Acabar de definir Por el caso está Manguea Ahí pintando Y anotando por toda la escuadra Otro golazo de la Pantera Canaria 28-9 Más 19 para España Hay una cuestión clara Y es que Recuerden que el descanso se fue con 12-5 Y quedan 4 minutos Para ver cómo acaba Este partido que va a suponer la tercera victoria para España Con ese lanzamiento Ese bus de Manguea 29-10 Perfecto Manguea Desde fuera Los primeros lanzamientos exteriores Con el anterior de Nuria Benzal También desde ese La de 26 En cualquiera eso se va a ser lo oficial Le vamos a dar dos más De las que teníamos anotadas 15 para Echovano El lanzamiento de Manguea Y el golazo De la Canaria De la Insular Que pone su quinto gol En su El inicio del campeonato Y eso también la decisión que tomó La Federación de Balomano China Cuando Manguea acaba de notar el gol de España Empata el pañol Dirigido por Jorge Dueñas Ahí está el lanzamiento Y el golazo No podía ser otra La Pantera no se arruga Suelta La muñeca Y anota su segundo gol Perfecto Esa recuperación en defensa El contraataque rapidísimo Sin dejar colocar De China Está jugando Macarena Con Mangue de central Mangue Gol De la Pantera Canaria El tercero De Marta Mangue González Del Team Eisberg La jugada del Telde De Las Palmas Anotando Este nuevo tanto Que Jugadoras muy habilidosas Como Marta Como Andrea Y como la propia Macarena Aguilar Va Mangue Gol de Mangue Que tampoco perdona Desde los siete metros Su cuarto gol de la Pantera Primero en ese segundo periodo Más seis España Dieciséis Diez Importantísima esa brecha Que abre España Que pedí En ese lateral Izquierdo Ahí está jugando Beatriz Fernández Macarena Mangue Mangue que lanza Y golazo De la jugadora Insular Marta Mangue Su quinto gol Para la jugadora Del Team Eisberg De Dinamarca Le da igual Derecha Izquierda Ya juega bien En cualquier posición Para el equipo Español Que de momento Se está haciendo Un partido Realmente Sensacional Mangue Golazo De Marta Mangue En apoyo Fantástico Perfecto La finta de lanzamiento De cadera En carrera de Marta Y vemos como se viene abajo La defensa china Con el ciclo de pasos Sin agotar De cara traba Macarena Aguirre La jugadora de Ixaco Ahí va Marta Mangue Marta Mangue Vamos a ver si transforma El lanzamiento de la Canaria Y el gol De Marta Mangue Siete goles Dos desde el punto De penalti Máxima goleadora En lo que va de partido 22-12 Más 10 España Por seis metros Seguimos igual Con lo que tenemos Con lo que sabemos Y con lo que De alguna manera Con las calidades Que conocemos Tanto de Macarena Como de Marta Ahí Carmen Martín Martín Mangue Mangue Que busca el lanzamiento Y el gol de Marta 4-2 Para España Perfecta Marta Mangue Ahora en esa trayectoria A punto débil A punto fuerte Perdón Ahí sorprendiendo A la número 14 Puede hacer mucho daño A las dos segundas Defensoras de Corea Vamos a ver Ese penalti Que lanza Mangue Infalible De momento En este Mundial Marta Mangue Lleva 5-5 Desde los 7 metros Y su décimo séptimo Gol en este Entre comillas El regalo de España Beatriz Fernández Barnó Y Mangue En esa primera línea La que inició el partido Mangue Golazo Golazo de la Canaria Tercero en lo que va de partido Segundo en jugada Décimo octavo En este Mundial Se fue directo al bloqueo Que le proponía Verónica Cuadrado Estaba ahí Deteniendo la trayectoria De esa acción Ahí va Marta Mangue Ahí va Marta Gol de Marta Mangue Que tampoco falla Desde los 7 metros Dos de dos para ella En esta jornada Su cuarto gol Lleva Españoles En este segundo tiempo Está aquí un jamón Bajo palos En el primero Lo hizo Mingili Ahí está Mangue Lanzamiento Golazo de Mangue Sensacional Marca de la casa Perfecto Ahora el lanzamiento De cadera Cruzado de Marta Desde el lateral Derecho viniendo al centro Por encima de los brazos De la pivote La defensora central La número 9 Macarena lleva 6 de 7 En este partido Y en el total del Mundial 26 de 36 Un excelente porcentaje Y ahora Marta Mangue También con otro golazo Marca de la casa No quiere ser menos Que Macarena Aguilar 6 goles para cada una Tardará poco El seleccionador coreano En cambiar el sistema defensivo Que no le está funcionando No vale No vale No vale No hay tiempo No vale No vale Se acabó Se acabó Se acabó España ha ganado A Corea Que carita se les ha quedado A las asiáticas A las campeonas de Asia Porque las subcampeonas de Europa Acaban en este grupo De como Campeonas de grupo 5 de 5 España 28 Corea 27 Y el resultado Y el resultado Absolutamente merecido Con esa última acción Ingenua por parte de Corea Les quedaba un segundo Prácticamente En el momento que El balón salía De la mano De la pasadora Se acababa El tiempo No lo han visto Bueno pues escuchados los himnos nacionales de los dos contendientes en esta jorra Llegando cambio defensivo para intentar romper la inercia ofensiva de España Mangué Gol de la Canaria Si señor Se va España de 4 8-4 Ha podido ni siquiera ese 5-1 Si España tiene la calma necesaria va a ser capaz de sobreponerse una y otra vez Mangué En el punto de los 7 metros infalible hasta el momento 6 de 6 en el campeonato Y ahora no falla tampoco la Canaria 7 de 7 Desde el punto de penalti en este mundial Acaba de anotar su vigésimo tercer gol en este campeonato Muy bien Marta Mangué dando ahí a Rumana Ahí tienen a Begoña Fernández Mangué y gol de la Pantera Canaria Si señor La jugadora del team Isverde de Inamarca también anota 2-1 España Muy bien Se hundió ahí Narcésar Lecusano 2-1 pero España en posesión en ese ataque Con Eli Pinedo Buscando ahí el pivote Y el gol de Marta Mangué Sensacional 3-1 España Perfecto otra vez Marta Mangué Hizo 6 metros En esa segunda línea está buscando Macarena El pase a Marta Mangué Marta adquiere la autopista Golazo Golazo de Marta Mangué Que vio el hueco Se coló y anota su tercer gol para empatar el partido Mangué Mangué con Macarena Aguilar Buscando en el extremo a Carmen Martín Mangué Macarena Beatriz Fernández Mangué La Canaria busca el gol Que acaba encontrando Con ese lanzamiento Que supone su cuarta diana En este partido 5-9 Le marcan ahí Bien trabajado Bien trabajado ahora la primera Este segundo periodo Ahí está Marta Mangué Marta que se eleva y anota Su quinto gol 18 iguales Mangué Mangué con Beatriz Beatriz y Mangué La Canaria Marta Mangué Busca el disparo Y anota Su sexto gol 3 en cada periodo Empate a 20 Qué importancia estos lanzamientos y estos goles en inferioridad numérica Fue hace justamente un año en Macedonia en Orit España ganó 26-18 a Rumanía España fue subcampeona de Europa Carta de presentación con la que se ha presentado este mundial Y el gol de Marta Mangué Que vuelve a equilibrar la balanza Vuelve a ponerle empate a 23 en el marcador Octavo gol Séptimo gol perdón para Marta Esos son 16-14 Y los dos de ventaja para España Ahí está Mangué intentando penetrar Y anota Sí señor Fantástico Su octavo gol Bueno bueno Hay que sacar rápido Es córner para España Vamos a ver Todavía hay un balón ¡Hay el gol de Macalera! Gol de Macarena Aguilar ¡Que vale las semifinales de un mundial! Vaya momento para aparecer para Macarena Ese balón que habían sacado rápidamente como le pedíamos a España Macarena muy bien cubierta en este segundo tiempo Apareció en el momento adecuado Nos alegramos muchísimo por España Pero también por ella Pues Mento Ángel que nos ha proporcionado este ataque español Y merecidísimo esa clasticia Lo que ha estado haciendo uno y otro equipo En este partido puesto que Rumanía con más fondo de banquillo La verdad es que ha estado siempre muy a merced de lo que ha hecho España ¡Qué imagen Dios mío! ¡Qué imagen más bonita cuando el deporte te da alegrías como... Jorge dejando fuera de la convocatoria a Begoña Fernández Que quiere reservar ya uno de los puntales para las semifinales Pero España asegura En un 59% de efectividad el lanzamiento 35% tan solo para Noruega que siga así ¡Mangue arriba dentro! Y la exclusión para... 11-7 más 4 para España Karim Mete y Johansen nos parece que ha sido excluida en ese uno contra uno Sí, sí 9 del parcial de este... De este último tiempo Nelly, Chandaverno, Manguey, lanzamiento de Manguey Y el gol con fortuna incluida Pero esa frisquita de esfuerzo también a veces es necesaria El bloqueje... ¡Gracias! 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 Sonó el lino nacional de España en aurora este equipo que cuenta en la grada En el lateral izquierdo Barnó buscando a Bea Bea Manguey Manguey se eleva y anota la Pantera Canaria 3-3 en el marcador Perfecto, Marta Manguey Empatar, minuto 12 y medio, camino del Ecuador Barnó con Beatriz Fernández Barnó, Manguey Ahí va Marta, intenta penetrar y anota Empate a 4 Muy bien, el uno contra uno de Marta Lateral derecho con Signate Ayudado por el bloqueo En esa salida son como tal Están sacando muchos brazos y están recuperando muchos balones La verdad es que el parcial de Francis de 5-0 Ahí vemos la efectividad, el 50% yo no me la creo En cualquier caso lanzamiento, ahora hay gol de España Para romper esa sequía, lo hizo Manguey La autoestima y la moral del equipo español Y que vaya cogiendo progresivamente confianza en el partido Nelly, vamos a ver Nelly Buscando ahí a Marta Marta se eleva y anota la Canaria Uno de los temores de Olivier Kulbolda Vamos a ver si Nelly tiene el brazo fino Manguey busca el lanzamiento y anotando Fantástica la jugadora de Teldez Cinco goles Macaré a Manguey le decimos ha encontrado Entonces para llegar a la final derrotó a Alemania en semis Hoy le toca a Francia y ahora Manguey anotando Seis goles de la Pantera Seis de siete Un alto porcentaje de efectividad de la Canaria Marta Manguey ante la oposición de Pinot en nueve metros Pudo ejecutar ese lanzamiento Tira ahora el balón importantísimo Chebano a Signate Vamos a ver si España se pone a uno Manguey penetra y anota Pero se ha caído Se ha hecho daño Marta Se ha hecho daño Marta Saltan las alertas en España En esa caída Después de anotar el que ha sido su séptimo gol en este partido Ese contacto, ese golpe con Alison Pinot y se duele Pero que les pasó del 16-15 de Marta Manguey a un 20-15 Eso ha sido letal Y ahora Marta Manguey anota su octavo gol Tercero en esta segunda mitad 26-20 Vale, intentó un poquito maquillar lo que ya se prevé Como alguna derrota en esta semifinal Que nos llevará a luchar por el bronce contra el... Lucha Bien Manguey recuperando ese balón Vamos a ver Marta No falles, no falles, no falles Lanza Marta Gol de Marta 9-4 en el segundo periodo España se pone a 4 26-22 Sigue tirando España de corazón Para... ... Es... ... ... Sonó el himno nacional español en honor al equipo que dirige este hombre, Jorge Dueñas y con la familia Mangué en la grada, intentando conseguir ese tercero. Vamos a ver Marta, segundo penalti del partido, segundo que favorece a España. Ahí va el lanzamiento de Marta y el gol, no perdona la Canaria. Primer gol en este partido, lo hace desde los 7 metros. Aguilar, ahora Manchega ahí está, Mangué trata de penetrar y anota por casta, por coraje, por rabia. Y es penalti, en cualquier caso vamos a ver ahí Marta, Mangué, la Canaria, la Mantera que no falla. Bueno, pues llevamos 3 de 4 en penaltis, Mangué anota su tercer gol, segundo desde los 7 metros y con un parcial. All-Federation, la ciencia internacional de balonmano. Ahí va Marta Mangué, gol de la Pantera. Lleva 4, 3 de ellos desde los 7 metros en este partido. De alguna manera creo que da refrendo a la situación que ha jugado España durante el campeonato. Y de alguna manera, como decíamos, nos debe aupar a mejora de infraestructuras, de estructuras económicas también. Y a mejorar el trabajo que los club realizan el día a día que debe suponer el refrendo que Jorge recoja para poder luego poner los miembros necesarios. Bueno, pues España no va a estar lamentablemente en el podio. Noelia Encina recogía de Sandysola, el representante de la IHF, ese trofeo, esa copita que la acredita como cuarta clasificada.